Bueno, adiós, un abrazo para ti. Continúa practicando el don que Dios te dio para la edificación de tu congregación en esa, en otra o más allá de las paredes de cuatro paredes. Más allá de tu congregación, a lo mejor Dios los quiera llevar a otros lugares nosotros de congregación, es una seria posibilidad. Si juntos, cuando se hubiera llamado a trabajar, podría ser de que tu conde les quedó sin cruzar. Que ustedes tengan que expandir sus alas y ir más al día y a lo mejor yo los quiera llevar a las razones. Ustedes están pensando solo de una congregación, ¿me explico? Sí, perfecto. Un abrazo para ustedes, para esta comunidad con nosotros. Recuerda que más que usted oye, no sabemos que es correcto, pero tener algo porque es algo correcto. No, 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 no. Escúpenos por lo que pasa en la cabina de El Tradero Bar. www.subecelavoz.com Al punto, raro y concreto. Subecelavoz está presentando al punto y raro el video para el nego de habla hispana. Coméntate a través de www.subecelavoz.com Subecelavoz está presentando al punto, adelante Silvia, cuéntenme cómo puede García. Hola Silvia, no sé si se contó, usted me estaba escuchando lo que estaba hablando. No te escuché absolutamente nada hasta ahora que tú me estás escuchando, ¿no? ¿Tú me escuchas a mí o no? Sí, sí. A ver, entonces Silvia, cuéntame, no te escuché absolutamente nada, ahora sí empezamos. Cuéntame, ¿cómo puede? Yo le cuento un poco de... ¿Tú crees que era gracias a Dios? ¿Cómo que yo le había pasado a usted? Porque creo que todos hemos llegado a Dios por un problema. El problema mío es, pues como estaba escuchando, a una de mis hermanas que hablaba con usted, un tema sobre el tema de un dios, porque ella tenía a punto de presencia que le pusiera. Yo oraba por esta hermana para que el Señor le fuera fortaleciendo, y yo estoy llamándole, pues, yo a la dirección para que ella estara bien. ¿Cómo el Señor me lo lleva a mí? Perfecto. Yo también. Yo también, ¿qué le damos a usted? ¿Hola? Sí, yo te agradezco ese pensamiento para estas personas, esas palabras muy bienvenidas. Ahora te voy a decir una cosa. Tenemos dos minutos, así que quiero pedirte que vamos al punto. ¿Cómo puedo ayudar? No, no es ninguna ayuda, solo que, además, agradezco el de por toda una persona, me gusta la bendición en este punto de mi doctor. Y, además, muy gracias a Dios por el tema, que en este momento pudiera escuchar, porque de cuanto a que en este momento, a esta hora, yo toqué estar en el culto. No pude ir porque tuve un pequeño problema de salud, que no me pude ir, que no pude ir, porque yo he ido, ojalá estoy enferma, y yo he ido a mi mamá y yo al visto. No me gusta cantar, porque me gusta ser vestida, y yo me gusta lavarlo, sacrificarlo, y siento que tengo una niña con discapacidad. Esa bendición que Dios me ha dado. A mi familia, a mi familia muy dulce, muy querida por toda la casa, muy dulce. La dulce que tiene mucho es algo muy especial. Y le cuento para la diosa, yo le dije que ella constantemente me está diciendo, vamos mamá a orar, vamos mamá a orar, vamos mamá a orar, vamos mamá al culto. Y eso es como el, eso es que a mí me está tomando la mano de Dios, con la condenencia y con todo lo que explico. Pues, quisiera darse las clases por dejarme acompañarte, en este momento que no pudiste ir a tu congregación. Dios, por supuesto, es tu corazón, delante de Dios que estás allá. Estás con mis hermanos, con mis hermanas, pero, qué bueno que hoy en la noche, tú y Silvia, me diste la oportunidad de acompañarte. Un abrazo para ti, para tu hija también. Gracias por haberte comunicado con nosotros. Y una vez más, gracias por ti, porque hoy puedes decir adiós con lo que Él te ha pedido que haga. Recuerden que de apuntó, más que dulce de opinión, nosotros queremos hacer lo que es correcto. Porque no hay nada mejor que hacer lo correcto. Recuerden que es la persona carácter y naturaleza de Dios. Lo hace para ser lo correcto. O sea, entre más conozco a Dios, más certeras serán mis decisiones. Entre más conozco a Jesús, más conoceré al Padre. Nosotros en la próxima semana, primero, aquí, solo al punto. no hay nada mejor que hacer lo correcto. a esta hora, finalizad vuestra transición. Les invitamos a volver a sinonizarnos a las 11 horas, tiempo universal coordinado. Gracias por su sinuidad. A la próxima semana. Gracias por ver el video.